Yo te admiro, aunque lejo esté de ti, adorada quisqueya de ayer, por tu nítido cielo sin par, por tu puesta de sol sin igual, por tus lindas colinas y verdes campiñas bañadas de sol tropical, donde todo es amor y alegría, romántico y bello, que me hace soñar, quisqueya. Quisqueya, divina quisqueya de dulce recuerdo de ayer, quisqueya, pensar en tus lindas auroras conmueven mi ser, tus mares que bañan tus blancas riberas al atardecer, quisqueya, primada quisqueya, tú eres la más bella, tú eres la más bella flor de mi verger. Tus mares que bañan tus blancas riberas al atardecer, quisqueya, primada quisqueya, tú eres la más bella, tú eres la más bella flor de mi verger, flor de mi verger, de mi verger, de mi verger, de mi verger. ¡Gracias!